Hoy nuestra Santa Madre Iglesia recuerda la memoria de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. Centremos nuestra vida en este gran santo, San Jerónimo, un padre de la Iglesia que puso la Biblia en el centro de su vida y sobre todo se esforzó por vivirla concretamente en su larga existencia terrenal. A pesar del conocido carácter y difícil fogoso que tenía San Jerónimo, siempre fue humilde y se esforzaba por vivir día a día la palabra de Dios, hacerla eco en su vida para llevarla a transmitir a los demás con su forma de vivir. San Jerónimo nació en Estridón en el año 347 en una familia cristiana que le dio una esmera formación enviándolo incluso a Roma para que perfeccionara sus estudios. En el año 382 se trasladó a Roma. El Papa San Damaso, conociendo su forma de acepta y su competencia de estudio, lo tomó como secretario y consejero. De igual lo alentó a emprender una nueva traducción latina de los textos bíblicos por motivos pastorales y culturales. Después de la muerte de San Damaso en el año 385, San Jerónimo dejó Roma y emprendió una nueva peregrinación. Primero a Tierra Santa, testigo silenciosa de la vida terrena de Cristo y después Egipto, tierra elegida por muchos monjes. Su formación literaria y su amplia crudición permitieron a San Jerónimo revisar y traducir muchos textos, muchos textos bíblicos. Un trabajo muy valioso para la iglesia latina y para la cultura occidental basándose en los textos originales escritos en griego y en hebreo. Comparándolos con versiones procedentes, revisó los cuatro evangelios en latín, luego los salmos y gran parte del antiguo testamento. Teniendo en cuenta el origen hebreo, el griego de los 70, la clásica versión griega del antiguo testamento que se remonta a tiempos precedentes al cristianismo y a las precedentes versiones latinas. San Jerónimo, apoyado después por otros colaboradores, pudo ofrecer una traducción mejor. El texto oficial de la iglesia constituye la llamada vulgata, que es el texto oficial de la iglesia. La tima que fue reconocido como tal en el concilio de Trento y que después de la reciente revisión sigue siendo el texto latino oficial, podemos hablar mucho de San Jerónimo, un santo muy especial en este día 30 de septiembre que nuestra Santa Madre Iglesia recuerda la memoria. ¿Qué podemos aprender de San Jerónimo? Eso es personal cada uno de nosotros. Y para dejarlo abierto, para aprender de San Jerónimo es amar la palabra de Dios en la Sagrada Escritura. San Jerónimo dice, ignorar las Sagradas Escrituras es ignorar a Cristo. Por eso, amigos, hermanos que nos siguen a través de estas plataformas digitales, por eso es importante que todo cristiano viva en contacto y en diálogo personal con la palabra de Dios, que se nos entrega la Sagrada Escritura. Este diálogo con ella, este diálogo con la Sagrada Escritura debe tener siempre dos dimensiones en nuestras vidas. Es un diálogo personal, un diálogo realmente personal con Dios, porque Dios habla a cada uno de nosotros a través de la Escritura. Y también, dejarnos guiar por el mensaje que Jesús, que Dios nos dice a través de las Sagradas Escrituras. Permitir que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente, limpie todo nuestro ser, y que la palabra del Señor, la Sagrada Escritura, haga eco en nuestras vidas, para hacer eco nosotros a los demás, con nuestra forma de vivir, con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, e incluso con nuestra manera de cómo expresarnos y de hablar. Amados hermanos, que por ruegos de San Jerónimo, cada uno de nosotros también tomemos ese vivo ejemplo de leer las Sagradas Escrituras. San Jerónimo ruega por nosotros.